En un sistema de riego localizado de alta frecuencia se bombea agua desde un río hasta un tanque desarenador a través de una tubería de hierro. Coeficiente de rugosidad de la tubería, coeficiente C de Hassan y Williams igual a 115, de 150 milímetros de diámetro y 58 metros de longitud. La diferencia de altura entre los niveles de agua en el río y en el desarenador es de 7.3 metros. Si la bomba tiene una potencia de 30 kW y una eficiencia de 73%, ¿cuál es el caudal de bombeo? Aquí tenemos el esquema del problema, los datos respectivos y lo primero que debemos hacer es trazar la línea piezométrica. Entonces, aquí estamos observando la línea piezométrica y podemos observar aquí que la altura de la bomba, a la cual lo llamamos carga dinámica, está conformado por la carga estática más las pérdidas de carga totales. Y estas pérdidas de carga totales están conformadas por la pérdida por fricción propiamente de la tubería más las pérdidas por accesorios, que son las pérdidas de carga locales. Pero la carga estática nosotros lo podemos calcular. En este problema nos han dicho que la diferencia de nivel entre el tanque desarenador y el río es de 7.30 metros. Es la carga estática. Pero también podemos observar del esquema que la carga estática está conformada por la altura de succión más la altura de impulsión. Entonces, resumiendo tenemos que la carga estática parte desde el nivel de la superficie libre del río hacia el nivel de la superficie libre del tanque desarenador. Nos han dado como dato que la diferencia de niveles es de 7.30 metros. Entonces, dicho esto, vamos con los cálculos respectivos. Entonces, del esquema también podemos ver, vamos a plantear la ecuación de Bernoulli entre el tanque desarenador y el río. Entonces, podemos decir que la cota topográfica del río más la altura de presión en el río más la altura de velocidad más la altura de bombeo es igual a la cota topográfica en el tanque desarenador más la altura de presión en el tanque desarenador más la altura de velocidad del tanque desarenador más las pérdidas de carga totales, ¿no?, en el recorrido, desde el río hasta el tanque desarenador. Entonces, como el tanque desarenador está expuesto a la atmósfera y el río también, entonces la altura de presión sería 0 en ambos cálculos.